hola chicos bienvenidos a nuestro canal de youtube grabo este vídeo para el futuro de nuestro canal de youtube es para ver qué va a pasar con nuestro contenido del canal quédate y vamos a la intro nuestro canal de youtube ha ido progresando cada día entonces vamos a traer nuevos contenidos claro nuevos contenidos el contenido los nuevos contenidos que vamos a subir serían claramente fifa acá tengo acá tengo fifa vamos a traer modo carrera y fútbol voltas antes que salga fifa 21 pues entonces y también vamos a traer otros juegos que tengo también como detroit vamos a este tema detroit bacon humán si quieren que traiga la historia de este juego solamente déjenme en los comentarios en saber y también también para fifa pues en los comentarios que juego quiere que traiga primero su modo historia modo carrera en modo carrera de fifa y fútbol voltas de fifa también o detroit bacon humán que su historia son de tres androides 2038 gracias chicos por quedarse en este vídeo hasta el final y pueden suscribirse en el botón rojo y activar la notificación suscríbanse amantes del deporte del fútbol y de la diversión